Hey, yo soy Vanas y bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar quiero contarles que mis amigos de segunda mano y algunas personalidades Se unieron para apoyar a Casa de la Amistad La cual es una institución que ayuda a niños de escasos recursos que padecen cáncer Y tu que estas viendo esto puedes apoyar muy muy facil y sin gastar un solo peso Solo tienes que bajar la aplicación que te voy a dejar en la descripción de este video Y por cada descarga segunda mano va a donar 10 pesotes Creo que no va a haber otra forma mas facil de ayudar esta navidad Pero bueno, todos, todos, todos hemos visto la pelicula del Grinch Si tu no lo has hecho no se que estas haciendo aqui Primero ve a ver la pelicula y despues regresas a este video Y hoy se me ocurrió traerte algunas curiosidades de este personaje y esta pelicula 10 cosas que no sabias de el Grinch Anthony Hopkins fue el narrador de esta pelicula Y es impresionante que grabó toda toda la narracion de la pelicula en un solo dia La cosa mas impresionante de esta pelicula es su maquillaje Tan impresionante es que ganó el Oscar al mejor maquillaje El famoso traje usado por el Grinch Puede verse en otra pelicula llamada Big Fat Liar o El Gran Mentiroso En la escena que el Grinch hace como si fuera director de cine Esta imitando al director de esta pelicula llamada Ron Howard Quien tambien es director de En el Corazon del Mar que es una pelicula de este año Para interpretar a Max quien es el perro del Grinch se usaron un total de 6 perritos El principal de ellos era una perrita llamada Kelly que Ron Howard el director la rescato de la perrera A los otros 5 perritos les cortaron el cabello igual a Kelly El traje del Grinch estaba hecho con pelo real de Jack Fue teñido de verde y fue pegado de pelo en pelo en el traje Una mañana el director llego muy 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 temprano al set de grabacion Y pidio que lo maquillaran como el Grinch Asi dirigio la pelicula todo ese dia Y Jim Carrey al verlo se enojo Porque penso que era un doble que habian contratado que no se parecia en nada nada a el Las lentillas o pupilentes amarillos que usaba el Grinch Eran tan incomodos que Jim Carrey no las usó en todas las escenas de la pelicula En varias ocasiones sus ojos estan hechos a base de post produccion Para maquillar a Jim Carrey se necesitaban mas de 3 horas diarias Se imaginan 3 horas de estar sentado sin poderse mover Esto llevo a Jim a tomar un curso de resistencia ante la tortura Los actores Jack Nicholson y Eddie Murphy tambien fueron considerados para ser el Grinch Pero al parecer el mejor actor que pudieron escoger fue Jim Carrey O tu que opinas hubiera estado mejor con Eddie Murphy Y bueno eso fue todo por el video de hoy Si te sabes alguna otra curiosidad de este famosisimo personaje Estaria buenisimo que me lo dejaras en un comentario en la partita de aqui abajo Las chulada pics de esta semana son Ya sabes que si nos hemos encontrado en la calle y nos hemos tomado una foto como las que acabas de ver Me la puedes pasar a cualquiera de estas que son mis redes sociales Y yo la pongo en un video como este Que por cierto si aun no me sigues pues puedes hacerlo Es totalmente gratis y por ahi podemos estar mas en contacto Si te gusto este video o te parecio interesante No olvides darle un pulgar arriba en la partita de aqui abajo Y pues si no te gusto pues dale un pulgar abajo Si por alguna muy extraña razón aun no te suscribes a este canal Por aqui te estoy dejando un botoncito Mira que bonito esta Si no aqui abajo tambien hay otro Le explicas, te suscribes y no te pierdas ningun video que subimos a este canal Selegrini, Rudy Garcia y el guapo muy navideño de Vanas Si llegaste hasta esta parte del video deja un comentario que diga Ya ando bien grinch Eso solo es para saber que si llegaron hasta esta parte del video No olviden apoyar bajando la aplicación que ya les comenté Y pues nada yo soy Vanas y nos vemos a la proxima Bye 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 Y ya estamos en época navideña Asi que hoy les traigo un tema que tiene que ver con esto 10 cosas que no sabias de la navidad Jo 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 Todos sabemos que...